Yo no tengo la culpa de que te duela el alma No tengo culpa ninguna de que te fumes plata A veces me pregunto ¿De quién será el fantasma? Que te ha tapado los ojos Para que no veas nada Dime dónde has estado Niña de cara blanca Dónde has dejado tu risa Que no está donde estaba Todo lo que yo tengo Todo yo te lo daba Pero si acabas conmigo Vas a ser desgraciada Santos que yo te pinté Demonios se tienen que volver Santos que yo te pinté Demonios se tienen que volver Yo no soy ningún ángel Yo no soy ningún santo Pero lo que estás haciendo Es que me está matando Es que me está matando Puedes buscar por tierra Puedes buscar por aire Y como yo te he querido No va a quererte nadie No va a quererte nadie Santos que yo te pinté Demonios se tienen que volver Santos que yo te pinté Demonios se tienen que volver Santos que yo te pinté Demonios se tienen que volver Santos que yo te pinté Demonios se tienen que volver Si te pinté Demonios se tienen que volver Si te pinté Demonios se tienen que volver Si te pinté Demonios se tienen que volver Gracias por ver el video